Durante las últimas semanas hemos venido tratando aquí en SNSUR Noticias el tema de la falta de lluvias y lo que afecta a los productores de la zona de Pérez Celedón. Con la ayuda de un ingeniero agrónomo hablaremos de lo perjudicial que puede ser la condición que se vive en la actualidad a productos como el café. La planta de café requiere de un proceso de estrés, es necesario que en algún proceso de su desarrollo pues antes de la reproducción no tenga agua para que ella una vez que empiece a caer un poquito de agua comience los procesos de floración. En algunas regiones hemos visto en esta época del año que ya ha caído agua y la floración pues es evidente, ya se observa zonas como Cajón, San Pedro, como San Jerónimo, como Buenavista, como La Piedra. Sin embargo hay otras zonas donde definitivamente no ha caído nada de agua y ya se observa una planta con un estrés hídrico que puede afectarle ya a los procesos de reproducción, a todo el tema de floración. El experto es claro de lo que se vive en estos días, la falta de lluvia, las temperaturas intensas, dejarán un impacto en la producción del grano de oro en el Valle del General. Esto que estamos viviendo definitivamente va a tener un impacto en la producción, si bien la cosecha hoy está cerrando baja para el cantón, este indicador que estamos observando ya puede afectar a lo que inicia para esta nueva cosecha, de verdad que es un tema crítico. Empresas como Copeagri y RL están realizando trabajos con los productores para disminuir las afectaciones que pueda sufrir la planta. Un tema preocupante que la cooperativa ha venido acompañando con un sistema de manejo diferente, enseñándole a los productores todo el tema de sombra adecuado, distanciamiento de siembra para que la planta tenga una mejor condición de humedad en el suelo, etcétera, con tema de nutrición, para que la productividad no se vea afectada por este problema de sequía, de déficit hídrico que estamos viviendo. Estaciones Telecafé marcaron zonas sin presencia de agua en los primeros meses de este 2019 aquí en Pérez Celedón.